Hola a todos, soy Coto, y nunca se olviden de que siempre hay maneras de transmitir bolis sin tener que decirlo. Hoy, por primera vez, vamos a tener un invitado internacional. El primero de tanto, porque van a venir más y más invitados internacionales. Así que bienvenidos a Ataque Interno. Ataque Interno Es una persona que es reconocida en el voleibol mundial. Es armador argentino que ha estado en dos olimpiadas, ha estado en ligas mundiales. Se ha consolidado en Italia, donde también ha tenido diferentes campeonatos, o obtenido mejor dicho. Es un honor, un placer tener a nada más y nada menos que a Luciano de Checo. Bienvenidos a Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Sí, qué bueno, de verdad, un gusto. Gracias más bien por estar aquí. Tú, de por sí, eres una persona que tiene mucha experiencia. De por sí, ya 15 años en la selección argentina, ya has estado en rodaje en diferentes clubes, tanto en Argentina como en Europa, especialmente en Italia, y has obtenido diferentes, bueno, no obtenido, sino participado en diferentes campeonatos. A estos actores de tu vida, ¿te puedes considerar un referente del voleibol mundial? La verdad, no sé si referente al voleibol mundial, pero sí referente al voleibol argentino, seguro. A nivel mundial creo que hay muchos jugadores y jugadoras que pueden ser tanto o más referentes que yo. Pero por ahora estoy bastante contento y tranquilo por lo que soy y lo que he hecho por y para el voleibol. Por lo que eres y por lo que has hecho. ¿Qué es lo que te faltaría hacer entonces? No, por ahora tratar de seguir ganando títulos, tratando de conseguir objetivos y metas, tanto con el equipo como con la selección. Y nada, después ser feliz, divertirme a la cancha y tratar de dar el máximo siempre para hacer y dejar bien parado también mi nombre y mi persona. ¿Puedes mencionar algo importante con respecto a divertirse? Y no solamente lo he escuchado acá por primera vez, sino también en entrevistas previas. También me he dado cuenta de que trabajas mucho con un psicólogo deportivo. ¿Qué trascendental o importante puede llegar a ser la compañía de un psicólogo a lo largo de tu carrera? Creo que hay dos partes en las que uno se da cuenta de un montón de cosas y no sabe cómo manejarla, que seguramente es cuando tiene que dar el salto de ser un joven a ser un adulto, ¿no? Creo que cuando uno toma sus propias decisiones, cuando uno tiene que valerse por uno mismo, sin la ayuda de los padres, sin la ayuda de los amigos, creo que es un punto de inflexión cuando uno tiene que dar el click y si no está preparado psicológicamente tiene que tener una ayuda de alguien que lo pueda guiar para ver qué tipo de persona él quiere ser y para dónde quiere ir. Y después creo que en la trayectoria, si vos jugás a un alto nivel, creo que la cabeza siempre en algún momento te va a aflojar, no solamente por una cuestión de cansancio, sino también por una cuestión de que asimilás muchas cosas importantes y que después al momento de querer hacer cosas normales no podés, como capaz que ir a tomar un café con amigos al bar o estás cansado o no querés salir de tu casa o tenés esos momentos de pico de estrés que no sabés cómo manejar y que te vienen a lo largo de tu carrera bastantes veces. Y bueno, de una vez que dominás cada una de ellas, después podés hacer tranquilo tu vida normal, porque nada te va a sacar, digamos, de tu zona de confort, donde vos sabés que vos podés ser bueno. Justo tú también juegas en una posición difícil, por así decirlo, ya que tú eres armador. O sea, usualmente se tiende a denominar el armador como el cerebro del equipo y prácticamente debe haber mucha carga, por así decirlo. Entonces, a lo largo del tiempo, ¿cómo has sabido asimilar eso? Yo las cosas objetivo y carga las he transformado en motivación para poder... para poder ser una persona adentro y otra persona fuera de la cancha. No, no, no se te escuchó también lo último, pero sí creo que estás diciendo de... ¿Puedes repetir, por favor? Porque no se te escuchó lo último. Creo que estás diciendo de que lo malo lo tratas de convertir en motivación, ¿cierto? Lo malo lo tratas de convertir en motivación para mejorar, para poder tratar tanto dentro de la cancha como afuera y tratar de hacerlo mejor en cada momento para el equipo. Obviamente que puedes jugar bien, puedes jugar mal. Eso pasa a todos los deportistas, desde grandes hasta los más chicos. Ya, creo que Dan ha habido unos inconvenientes ligeros de conexión, pero sí, al menos en la mayoría de lo posible sí te escuché. Más bien, tú estás hablando, sí, de cómo conviertes en una motivación. Y bueno, específicamente vamos a hablar de tu posición, de ser armado. ¿Cómo llegaste a ser armador? Si es que tengo entendido que antes ya habías probado en otras posiciones. Tuve un entrenador que no sé por qué vio en mí que podía ser un buen armador y me convenció a querer jugar en este puesto horrible y aburrido. Y bueno, nada, hasta después. Pero tú no lo has vuelto horrible y aburrido. Es más, no sé si te has visto en YouTube. Hay algunos videos que dicen Crazy Actions de Luciano de Checo, en las cuales prácticamente se ve sumamente dinámico el momento en cómo tú estás armando y también se percibe mucho la creatividad. O sea, ¿cómo has logrado alcanzar esa creatividad, esa agilidad, esa precisión o toda esa serie de características que por sí has demostrado como armador? Yo he tratado de hacer la posición mía menos aburrida posible porque si no no me gustaba. Entonces traté de incorporar movimientos, cosas que he hecho con el básquet o con otro deporte y tratar de hacerlo que a mí me guste y obviamente sin perder la precisión y las cosas que tiene que tener un armador de alto nivel para poder competir. Porque si no, para cualquiera que le pregunte que juegue o que empieza o que está empezando a ser armador, todos te dicen que es aburrido y que no está bueno porque lo único que vas a hacer es tirar la pelota para arriba y los que hacen los puntos son los demás. Pero, o sea, es raro, es raro, al menos aquí en Perú es distinto, al menos la gente que quiere ser armador, o sea, pasa de todo. Hay gente que sí le gusta ser armador y es más, apenas salió el post de Luciano de Checo había muchos armadores que me excluyeron interesados. Y es irónico que tú me digas que es aburrido, pero no, o sea, hay gente que está feliz por eso porque es más, ellos incluso piensan de que vaga la redundancia, se tiene que pensar mucho para ese puesto, ¿no? O sea, porque no es solamente levantar el balón, sino prácticamente armar una jugada. Entonces, ¿cómo logras establecer un sistema de juego desde tu posición sabiendo de que no solamente estás trabajando para un rally, sino estás trabajando para todo un set y no solamente para ellos, sino también para un partido? O sea, es un trabajo consensuado con el DT, con el equipo, en general, ¿cómo es? Normalmente yo me armo mi esquema mirando los videos en base a lo que yo pienso y después el gole es pelota a pelota, no existe, es punto a punto, no existe set o partido o semana, porque como se hace el plan, el plan puede variar o peor, se puede romper y tenés que improvisar o hacer cosas nuevas en el medio del partido. Entonces, creo que los planes son una idea de lo que puede llegar a pasar, pero después uno tiene que estar preparado para cuando el equipo contrario, digamos, captó la idea que vos tenés, cambiar en el medio y tratar de jugar diferente. Perfecto, más bien, has mencionado cosas importantes y en base a ello, ¿tú te logras acomodar prácticamente a los atacantes? ¿O es prácticamente un trabajo de a dos? Porque, bueno, me imagino que no es lo mismo jugar en la selección argentina que jugar en el Nube o en el Perú ya cuando estabas en Italia, ¿no? O sea, o prácticamente cómo es el medio de comunicación para que se mantenga esa fluidez entre el juego de armador a atacante. Es una confianza recíproca, digamos. Cada uno tiene su juego, cada uno tiene su velocidad, cada uno tiene su pelota y yo me tengo que adaptar a cada uno de ellos. Y no todos tienen la misma velocidad, no todos atacan igual, no todos les gusta la misma pelota. Creo que parte de ser armador es tratar de dejar contento a cada uno de los compañeros o lo mejor posible para que ellos tengan la posibilidad de exprimirse al máximo. ¿Qué tal el ambiente en Argentina con la selección? ¿Cómo te sientes prácticamente cuando estás distribuyendo balones con tus demás equipos, con tus demás compañeros? No estoy en mi casa, es el mejor lugar del mundo donde poder estar. ¿Y en el caso del club, en el caso del Uber? Sí, es siempre adaptarse, porque siempre hay compañeros nuevos, los jugadores cambian. En la selección somos todos los mismos, hace 15 años y eso van cambiando de a poco, pero todos nos conocemos, todos crecimos juntos, todos jugamos, todos nos vivimos. En los clubes es diferente porque todos los años cambian los jugadores, cambian entrenadores, cambian situaciones, entonces no es lo mismo, es siempre como empezar de cero. Perfecto, Luciano, más bien vamos a hacer una pausa comercial sumamente breve y posteriormente seguimos en ataque interno. Moda, gorras y accesorios. Si lo quieres, lo encuentras en Yeribu.com, tu tienda online 100% confiable y segura. Envío seguros a todos los rincones del Perú. En Yeribu tenemos todo lo que estás buscando en moda urbana. Compra hoy en Yeribu.com Y volvimos a ataque interno. No te olvides de que Aqualight es un agua llena de oxígeno y de que no tiene nada de preservantes químicos. Lo mejor de todo es que Aqualight puede llegar a 24 horas a tu casa. Así que sencillamente visita www.aqualight.com y tranquilamente tendrás tu pack de agua mineral. Muchísimas gracias, Aqualight. Y seguimos con Luciano de Checo. Luciano, más bien, estábamos hablando sobre clubes y selección. Te había hecho dos preguntas de cómo acoplarse a los compañeros. Bueno, tú me dijiste que efectivamente la selección era prácticamente lo mismo porque es prácticamente la misma gente de los 15 últimos años, salvo algunos cambios y en el caso del club es adaptarse. Pero para ir en orden vamos a ir por el tema de clubes. ¿Qué tan difícil es adaptarse a sabiendas, en este caso, que tú ahorita estás teniendo como compañeros amigos latinos? Tal es el caso de los cubanos, ¿no? En el Lube, porque estás con Robert Landy, estás con Joandie, o sea, estás con unos Mani, o sea, prácticamente relativamente son una misma, no una misma cultura, pero una cultura relativamente similar entre sí. Hablan el mismo idioma y todo lo demás, o sea, la convivencia, el trato, ¿qué tal es? O sea, ¿el proceso de adaptación es fácil o un toque más difícil? No, es normal. El club es muy diferente, el club es cada uno, aparte de ir a entrenar y jugar, ni en su vida, su familia, sus cosas, y eso obviamente cuando uno sale de la cancha, cada uno elige qué quiere hacer y qué no quiere hacer, y con quién quiere estar y con quién no quiere estar. No, obviamente yo tengo acá, estoy solo con el perro, hay gente, Osmani tiene familia, Joandie tiene familia, Simón tiene sus cosas, entonces sí, en la cancha nos hemos juntado, nos juntamos, hablamos en español, aunque no nos permiten mucho porque como acá se habla italiana, entonces tenemos que tratar de que todos entiendan lo que hablamos, pero cuando estamos en los partidos lo usamos para tratar de hablar, y que si el otro no quiere saber, obviamente para el contrario, digamos, pero después sí, tenemos una buena relación con todos, damos nuestro gusto, nuestro punto latino también a la hora de escuchar música, a la hora de hablar o de hacer cosas, pero después obviamente estamos en un club italiano y son mucho más italianos que los latinoamericanos, entonces tratamos de hacer un híbrido entre lo nuestro y lo de ellos. Y bueno, en tu parte también tienes que estar acostumbrado porque ya tienes mucha experiencia en Italia y parte de tu palmarés, o sea, lo indica, has estado, bueno, has sido ganador múltiples veces de Copa Italia y diferentes campeonatos dentro de la liga italiana, y a lo largo de tu historia más bien es interesante saber cómo se dio ese pase, bueno, para empezar, tú empezaste en el gimnasio, después te fuiste al Bolívar y finalmente diste el pase a la A2. ¿Cómo fue ese trámite? O sea, ¿cómo lograste emigrar a Italia? Y a mí me compró un equipo italiano, el Acqua Paradiso Montechiari, cuando tenía 16 años, y jugando a la selección un equipo de A2 me vio y me preguntó si quería ir a jugar, y nada, yo como mi sueño era ir a jugar al exterior, vivir del vole, y agarré la oportunidad, fui a jugar, era muy chico, era extranjero, pero nada, a mí era mi sueño ir a jugar afuera, vivir y hacer lo que me gusta, y bueno, tomé la decisión de emigrar a Italia, y laburé muy duro, muy fuerte, como para poder mejorar y tratar de quedarme acá lo más tiempo posible. Me imagino, hay un dicho que tú dijiste en una entrevista, que lo tengo bien, bien escrito acá, que lo sacaste de un filósofo, que es, el humano nació para ser egoísta y adaptarse a las situaciones, ¿crees que va completamente contigo? Sí, no soy muy egoísta, pero sí, traté de lado a mi familia, a mis amigos, a la escuela, un montón de cosas en mi casa, para ir a perseguir un sueño, de los cuales he dejado muchas cosas de lado, muchas situaciones familiares, muchas cosas normales que hacen los chicos que van a la escuela, que tienen amigos, fiesta, viajes de escuela, egresados, y un montón de cosas, por perseguir mi sueño, obviamente no me arrepiento, pero fue un camino bastante forzoso y bastante duro, y quien me convirtió en la persona que soy hoy. Perfecto, efectivamente, tú mismo lo has dicho, o sea, ha sido sumamente sacrificio, pero ha sido por mejorar tu competitividad, algo que también he escuchado, porque obviamente te habrás dado cuenta que he cumplido mi tarea, he hecho mi trabajo de investigación, muy consensuado, no, muy, tal cual, muy estudioso, de ti, de que tú dejas en segundo plano los factores económicos, y de que prácticamente tú apuestas por la competitividad, a estas alturas, tú aspiras a ser el mejor, se supone, pero ¿qué te falta, según tú, para llegar a ser el mejor? Mira, nunca me preocupó ser el mejor, y no me preocupa ahora tampoco, porque eso es algo que lo dijo a la gente de afuera, o los que quieren hacer un ranking, o los que quieren decir, no, porque este es mejor que el otro, al final yo trato de ser lo mejor de yo mismo, tratar de aportar lo que yo sé al servicio del equipo, y si el equipo gana, mejor, y si el equipo no gana, bueno, habrá habido equipo mejor que nosotros, o habrá faltado algo que tendríamos que haber puesto en la cancha para poder llegar a donde todos queríamos, seguramente, para mí será el mejor, es tratar de poner todo lo que uno tiene al servicio del equipo, y que en eso todo se compacte, en algo único, y que se puedan lograr resultados, eso para mí es ser uno de los mejores. Perfecto, o sea, tratas mucho con respecto al tema del equipo, y bueno, hablando de equipos, hay un equipo que no se debe borrarte en la mente para ti, que ha sido el Perugia, ¿no? Y has estado mucho tiempo allí, coméntanos un poco a la audiencia de acá de Perú, de tu experiencia en el Perugia, que bueno, esto hace tanto tiempo. Sí, llegué en el 2014, un equipo que era casi desconocido, que había jugado una final casi de la nada, porque fue el equipo sorpresa del año, el presidente muy entusiasmado, me convenció para ir, estuve seis años, y transformamos un equipo, sorpresa revelación, en un equipo de los más poderosos del mundo, a nivel volei, donde muchos jugadores han querido venir a jugar, donde ahora hay muchos jugadores de renombre, como León, como Solé, como Antanasievi, como Travisa, y como Kolachi, uno de los mejores libros del mundo, pero antes, cuando estábamos solamente con Antanasievi, no muchos conocían Perugia, no muchos querían venir, no muchos querían jugar, y de a poquito lo transformamos en un equipo muy grande, y bueno, orgulloso de haber podido colaborar y compartir experiencias, y bueno, nada, después de cierto tiempo, creí que para mí lo mejor era dar un paso al costado, dar espacio a gente nueva, dar espacio a que alguien más pueda saborear y apreciar lo que es jugar en Perugia, y yo perseguir todavía mis objetivos. ¿Y por qué el Lube? Porque el Lube, porque es un equipo contendente, digamos, a aspirar a ganar Champions League, campeonato en Italia, y porque, obviamente, uno siempre se quiere mantener en los mejores equipos, en el mejor nivel posible, pero antes de la Lube, me habían llamado otros equipos, como Piacenza, como equipos de Polonia, y yo no tenía decidido dónde ir, y nada, estando también Simón, que es muy amigo mío, Anzani, y bueno, querer jugar con Juan Torrena, con Leal, y conocer gente nueva, creo que también fue un poco más fácil la decisión, y bueno, por ahora ganamos la Copa Italia hace un par de semanas, los objetivos, digamos, del club, están en camino, y bueno, ojalá que podamos cumplir con algunas cosas más. ¿Qué pasó en el último partido? ¿El último partido? Perdimos por el primer y segundo puesto de la Champions. Sí, o sea, coméntame, ¿qué crees que le faltó en ese último partido? Claro, porque fue una sorpresa de por sí, o sea, para colmar el resultado, ¿no? O sea, sí, soy muy malo explicando el por qué perdemos, porque la verdad, no, hay cosas que, yo soy muy de que como se pierde, se ve, y se piensa en lo otro, no pienso mucho en las pérdidas, como tampoco pienso mucho en lo que gano, porque con todo esto de la pandemia y todo, vivo el día a día, entonces trato de, de no ofuscar mi mente con cosas negativas, y si no, tratar de, de pensar qué mejorar, para, para el día después ir a entrenar, y tratar de, de que lo que pasó el día antes no vuelva a pasar, pero, creo que Perú ya fue mucho mejor que nosotros, nosotros no, no pudimos encontrar el ritmo del partido, no pudimos encontrar el juego, y, y lo que veníamos haciendo los partidos anteriores, y, bueno, ellos sacaron un buen provecho de, de sus atacantes, sacaron muy bien, y nos crearon, nos complicaron mucho, y nos sacaron del partido. Entonces, por lo que me dices, tú, de por sí, tienes una manera como que más ligera de procesar, eh, una derrota, por así decirlo. No la proceso, es parte del juego. Ok, entonces, prácticamente, la vives. Sí, el que se enoja por una derrota, es lo mismo que se enoje por una, por un partido ganado, porque es parte del deporte, si gana, se pierde. ¿No te consideras temperamental, entonces? Es que, para mí, ser temperamental, es dejar atrás una derrota, y vivir el día después, normal, porque el que se lleva la derrota a la casa, y el que la derrota en la casa, le hace pelearse con su mujer, o, o perder, minutos de su vida, estando enojado, y no darle atención al perro, a sus hijos, o a su mamá, o a su abuela, para mí, eso es perder el tiempo, porque ser deportista, es convivir con la derrota, la derrota, es la motivación, para llegar a ganar algún día, y ninguno nace ganador. Claro. Ser deportista, también implica ser disciplina, o me imagino, y, y, me sorprende, también mucho tu disciplina, mucho, en cuanto a tus horarios, porque, conversaciones previas, ya, ya habíamos tenido la oportunidad de tratar, y, bueno, prácticamente desde hace más de un mes, que estamos tratando, y era consciente de que tú tienes un estilo de vida, muy, muy, no sé si la palabra sea cuadriculado, pero sí muy ordenado, con respecto, a lo que haces, ¿no? ¿Cómo es un día, cómo es un día con Luciano Echel? En el 2021. Bueno, normalmente me levanto, una hora y media antes del entrenamiento, normalmente la mañana, los días que entreno el doble turno, entro a las nueve de la mañana, así que me levanto a las siete y media, siete y cuarenta, saco a pasear a Roger, mi perro, después vuelvo, desayuno, y me voy a entrenar, más o menos como a las ocho y media, ocho, treinta y cinco salgo a mi casa, y llego quince minutos, veinte minutos antes al estadio, entreno de nueve a once y media, doce menos cuarto, me ducho, y vuelvo a la casa, voy a comer al perro, almuerzo, duermo a la siesta, casi siempre entre una hora, una hora y cuarto, saco de vuelta al perro, o viene el chico que pasea perro desde acá del edificio, espero que vuelva, y a las cuatro y media estoy de vuelta en la cancha, hasta las ocho, menos cuarto, ocho de la noche, y bueno, ahí termina mi día, digamos, voleibolístico, después vuelvo a mi casa, ceno, y más o menos entre las diez y media, once me acuesto, y trato de dormirme, casi siempre me duermo, entre las veintitrés treinta, veintitrés cuarenta, no paso más de eso, porque casi siempre me duermo, con la computadora prendida, o con el teléfono en la mano, o mirando algo, pero más o menos, son esos mis días normales. Efectivamente, sí, ya me di cuenta de que Roger debe ser un perro muy feliz, y también me he dado cuenta de que, bueno, de que tienes un horario muy, bueno, ahorita no tan intenso como esperaba, en lo que entrenamientos de voleibol se refiere, me imagino que también es por la pandemia, ¿no? Porque, ¿sabes cuál iba a ser mi siguiente pregunta? Era, si es que a estas alturas, llegabas a procesar ya, campeonatos de manera continua, y ¿sabes por qué me voy a adelantar? Porque, 2007, bueno, tú estás desde el 2006 en la cena, pero, 2007, prácticamente fue un año, donde tú sí, estuviste constantemente, en diferentes campeonatos, si mal no recuerdo, y, me imagino que debe haber sido, una experiencia maravillosa, pero a estas alturas, ya con tantos campeonatos, o sea, ¿cómo procesas un ritmo de entrenamiento, tan alto? O sea, en general, un calendario anual, que pueda ser muy complicado, este, hay campeonatos que, por así decirlo, el cuerpo te da, o ya estás como que más cuidadoso, con respecto a determinados campeonatos, ¿qué puedes decirme al respecto? No, al final, normalmente, los que deciden, por ejemplo, en el tema de la selección, son los técnicos, a mí me dicen que, qué tipo de torneos quieren que ellos jueguen, y que no, y yo arreglo mis vacaciones, en efecto a eso, depende de cuándo te voy a empezar a entrenar, o cuándo no, pero todo eso depende también de las ganas que uno tenga de participar y de jugar o no jugar, porque la selección no es obligatoria, cada uno puede ir o no ir, eso ya es decisión de cada uno, y nada, en el club, son ocho meses que estás a full, y bueno, después si no tenés selección, tenés cuatro o cinco meses de vacaciones, y si estás en la selección, tenés como mucho un mes dividido en semanas, y nada, pero, todo se ajusta si uno quiere. Ahorita que estamos, que estamos dando el pase al tema de selección, bueno, este año, se supone que se va a jugar Tokio, vamos a ver, a Luciano, para un ciclo olímpico más? Primero hay que ver si se hace Tokio, y después, lo analizaré, por ahora, no está en mi mente, porque con esto la pandemia, como que cambió la mentalidad de todos, así que no, no pienso más allá de lo que, de lo que va a pasar mañana. Ok, perfecto, ¿y qué expectativas tienes para Tokio? Que se hagan, y tratar de, primero que se hagan, y después tratar de ir. Ya, bueno, hay un detalle importante, con respecto a tu paso de selección, si bien ha sido galardonado, en diferentes campeonatos, y de por sí, la selección argentina, ha mantenido un ascenso, contra la campaña que hicieron, en el 2016, fue sumamente loable, lastimosamente, no se ha logrado, obtener una preciada olímpica, ¿a qué crees que se debe, o qué, le falta a Argentina, para, ya obtener de una buena vez, una preciada, y por qué no, un oro? No sé, soñar, nunca, nunca falta, posiblemente, no hemos aprovechado, las oportunidades que hemos tenido, hemos tenido mala suerte, también, en algunas situaciones, pero, bueno, por ahora somos la selección número 5, a nivel del ranking mundial, y para un país como la Argentina, donde el volei no es tan importante, donde hay muchos jugadores, y donde un deporte que es amateur, ya es muchísimo, después, que nosotros, los jugadores que, que estamos en el exterior, y que ponemos, el granito de arena, y, y todo lo que uno aprende, el servicio de la selección, para hacerlo mejor, y tratar de llevarla a lo más alto, ojalá que en algún día, en algún momento, la selección argentina de volei, gane algo importante, y que pueda ser recordada, como, como Seguro 88, cuando fue la última medalla, que ha ganado Argentina, y, bueno, ojalá que en algún momento, o tanto yo, o con los que vengan a jugar, que en alguno de estos años, puedan ganar también, otra membresía, o algún premio importante. Encienda a Seguro 88, en el caso de Perú, también, en el caso de mujeres, más que todo, también se recuerda mucho, a Seguro 88, pero por la medalla de plata, y hasta el día de hoy, pese a que han pasado 33 años, y los campeonatos, no nos, los resultados, perdón, no nos favorecen, por así decirlo, igual muchos, tienen a la mente, el tema de Seguro 88, y, hay diferentes medios, que inclusive, han analizado, de que eso puede ser, un tema de presión, para las propias muchachas, en el caso de ustedes, de hombres, ustedes han sentido, esa presión, o esa incomodidad, de que, los vinculen, o relacionen con Seguro 88, o sea, para empezar, se sigue tocando, el tema del pasado, de esa historia, porque bueno, ha sido parte de la historia argentina, al fin y al cabo. No, no creo, son aparte, son voleys, voleys diferentes, modo de jugar diferente, creo que, yo creo que, eso son más excusas, que otra cosa, puede ser que, basta decir, que todas las mujeres, ahora, tanto de Perú, o los hombres, ahora de Argentina, no están al nivel, o no tienen el nivel, de los jugadores, que juegan en esa época, y que el vole, es diferente, y ya, yo creo que la presión, y eso es todo muy mental, muy, la excusa psicológica, que quieren poner todos, para no poner, el verdadero problema de frente, pero bueno, cada uno lo llama como quiere. Tú has mencionado completamente, de que el voleys diferente, y algo que también dijiste, a lo largo de los últimos años, mira, yo he visto dos entrevistas tuyas, una entrevista de hace tres meses atrás, y una entrevista de hace cinco años, que te hizo Antonella Curatola, que era ex seleccionada argentina, y algo que mencionaste, en una entrevista, de la entrevista de hace cinco años, fue de que, no eras una persona, que solía ver mucho las estadísticas, sin embargo, en la entrevista de hace un par de meses atrás, que también fue a un medio argentino, mencionaste de que el voley, se había vuelto más numérico, de que el deporte, bueno, efectivamente había cambiado, pero ahora sí hace un análisis, más de números, más de estadística, ¿se puede decirte que te has vuelto, prácticamente un estudioso de voley, por tu mismo trabajo profesional, como jugador? No, en realidad no miro la estadística de voley en sí, miro, trato de dar un ejemplo, o una línea, para que el deporte en sí, el voley, tanto a nivel nacional, como internacional, venga valorizado por lo que es, entonces, yo leí, y traté de, de saber, porque como soy uno de los referentes, al nivel argentino, y tengo voz como para poder hablar, y exponer problemáticas o soluciones, quise dar a ver, el número de tantos deportistas de voley, que hay en Argentina, como para que puedan entender, que es un deporte que se practica, que se juega, y que es de interés popular, y que lo ven, o lo juegan, tanto tipo de personas, como para darle una visión, a los políticos, y a la gente que gerencia el deporte, en Argentina, que merecer, merecemos tener, una imagen un poquito mejor, de la que tenemos ahora, para que el deporte crezca. Es cierto, tú de por sí, has sido una persona, que en alguna, o en diferentes oportunidades, has mencionado, de estar a favor, o has mostrado tu queja, con respecto a la dirigencia, a la Federación Argentina, y actualmente, ¿qué tal es ese trato? ¿O cómo va? ¿Están teniendo, una mejor comunicación, si están logrando, los resultados, o al menos, algunas mejoras, con respecto a, la voz que han emitido, no solamente tú, sino también tus compañeros, de selección, y la selección femenina? No creo que nunca cambie eso todavía. ¿Perdón? Creo que no cambia, no cambia eso todavía. Es siempre lo mismo. ¿Qué crees? ¿Cuál sería el punto clave, para ti, para que ya se dé, ese cambio? No creo que haya cambio. Guau. Palabras fuertes. ¿No consideras que haya cambio? Es como los políticos. Ya. ¿Quién elige los políticos, y por qué? Bueno, uno, uno elige a un político, prácticamente, porque piensa, de que va a ser un cambio, ¿no? Y a la hora de la hora, te sorprende, porque no, no cumple la... Porque antes de hacer las elecciones, prometen, 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 y después, ¿qué pasa? No, no se cumple. Bueno, y prácticamente, eso pasa con la federación. Con todo pasa, en todas las federaciones del mundo, en todos los deportes, a mayor o menor manera. es, no deja de ser un negocio. Claro. Como todo negocio, cada uno se cubre. Sí, completamente cierto. Pero, aún así, pese a esos inconvenientes dirigenciales, al menos, eh, vemos muchos jugadores argentinos fuera del país. O sea, se han sabido buscarse, un lugar fuera, o dentro de todo el mundo. ¿Cómo los jugadores argentinos logran emigrar? ¿Cómo logran esos pases al extranjero? Yo creo que, la respuesta, te la has dicho en ese momento. En que formulaste la pregunta. ¿Que se las buscan? Sí, sí. Argentina, es el quinto mejor, país a nivel, masculino del mundo. Y no tiene Liga Nacional Profesional. Tiene, 35 jugadores en el exterior. Ya. Que es el récord histórico, para un equipo, para un país, tener 35 jugadores, de los cuales 29 están en Francia. Sí. Entonces, ahí tenés la respuesta, el porqué. Pero, ¿cómo te la logras buscar, en todo caso? ¿Vas donde un agente? ¿Vas donde una agencia? Sí, curadores, o porque muchos juegan en selección, entonces los clubes los buscan. Yo creo que la selección es mucho más grande de cualquier ente dirigencial, presidente, lo que sea, porque lo que uno logra o siente al ponerse la camiseta y a jugar, ninguno atrás de una escribanía va a poder sentir o va a poder decir lo que se siente o poder manejar lo que ellos creen como que es el deporte de la misma manera que nosotros sentimos y jugamos la camiseta. Son sorprendentes tus declaraciones. ¿Sabes por qué? Porque también en el caso de mujeres pese a que en mujeres creo que se sufren más que los varones, aún así ellas también están yendo al extranjero y en el caso de Perú siempre ha habido una crítica de por qué las jugadoras no van al extranjero o los jugadores. Sin embargo, en pandemia ya estamos viendo que bueno, de por sí el pole masculino siempre ha estado abandonado en el Perú salvo en los últimos años que se ha empezado a apostar y hay una nueva dirigencia que al menos se tiene expectativas. ¿Y qué pasa de que ante la pandemia por primera vez tenemos más de 10 jugadores que están fuera del país? Pero nosotros tenemos bueno, dentro del canal había una zona de entrevistas donde pasaban diferentes jugadores o jugadoras y decían que sí tenían propuestas antes de pero siempre había un motivo por el cual no iban lo que sé yo entonces o sea prácticamente lo que estás dejando ahorita es una lección de que búscate de una buena vez tu objetivo y ve afuera si es que quieres mejorar. Si tu sueño era jugar no sé qué te tiene que frenar al final la vida es tuya la carrera es tuya y nadie te va a sacar eso. Wow son importantísimas las declaraciones más que todo vamos a ir de nuevo a una pausa comercial esto es Ataque Interno estamos con Luciano de Checo así que no se olviden síganos tenemos mucho que responder y de allí vamos a ir con las preguntas de la audiencia con Coto Dice y un par de dinámicas más ya volvemos Moda, gorras y accesorios si lo quieres lo encuentras en Yeribu.com tu tienda online 100% confiable y segura envío seguros a todos los rincones del Perú en Yeribu tenemos todo lo que estás buscando en Moda Urbana compra hoy en Yeribu punto com Regresamos en Ataque Interno y no te olvides de que puedes conseguir ropas y accesorios en Yeribu puedes estar a la moda prácticamente visitando www.yeribu.com muchísimas gracias Yeribu y regresamos con Luciano de Checo y prácticamente ha dicho declaraciones sumamente impactantes ya vamos a llegar a la ronda de las preguntas del público pero Luciano tú siendo una persona que prácticamente tiene voz y voto o prácticamente es mando o prácticamente que le gusta impulsar el volei en una oportunidad has pensado en hacer un podcast en el futuro no sé ya lo hice ya lo hice ¿ya lo hiciste? lo estoy haciendo voy cinco cinco episodios uy eso es un jalón de orejas para mí pásame el link lado corto en Spotify en Apple Podcast ya perfecto busquen en Spotify lado corto de Luciano de Checo ahorita va a ser bueno Luciano tienes el momento para hacer tu cherry ahorita y al final del programa y prácticamente ¿qué es lo que comentas? o sea específicamente no el primer por ejemplo el primer episodio que sería la intro de la historia mía de volei y comenta un poco lo que es el podcast y el por qué y el primer invitado fue Marcos Milinkovic donde al final contamos anécdotas historia un poco de su vida privada y bueno yo compartí con él la selección entonces fue también un va y viene de cosas de historia de cosas que él pensaba sobre mí que yo no sabía cosas que yo pensaba sobre él que él no sabía y bueno la dijimos al aire y bueno un montón de cosas así y nada el podcast es para para que el gol el deporte del gol no sea olvidado sobre todo en los países como Argentina como en Bolivia o como en otros lugares donde no son tan importantes y donde que sepan que aparte del volei de lo que se ve el volei jugado en televisión hay una historia detrás entrenamientos convivencias viajes y un montón de cosas que la gente no sabe para que la gente sepa y que le den un poco de valor también a la persona y al movimiento deportivo qué chévere lo que me estás diciendo de verdad y felicitaciones por el podcast porque inclusive antes de empezar la entrevista te estaba explicando el motivo de ataque interno y te dije que la premisa era siempre hay maneras de transmitir volei sin tener que decirlo y eso lo pensé en la ducha y por eso ataque interno se llama así porque o sea no solamente quería decir volei sino quería ver las maneras de cómo transmitir volei y tú no solamente estás transmitiendo volei jugando sino también lo estás haciendo a través de un podcast que es lado corto así que no se olviden por enésima vez busquen en Spotify lado corto qué días son las emisiones de lado corto bueno ahora por el tema de que estuve jugando muchos partidos no grabé el próximo va a ser el 28 o 27 de febrero o los primeros días de marzo seguramente y sacamos dos podcasts por mes uno cada 7 18 días porque lo digamos el colaborador que es un relator de volei argentino también tiene otros trabajos yo con diferencia horaria y es todo un poco complicado entonces mientras estaba la pandemia era más fácil porque estábamos todos encerrados en casa ahora que yo trabajo todos trabajan se hace un poco más complicado pero pero todo se puede hacer y qué tal es la experiencia de prácticamente hacer el podcast ¿sabes? hacer un relajo así espectacular y cómo y dura bastante porque hay veces que empiezo a las 9 de la noche y termino a las 3 de la mañana y trato de ponerlo los días que que a la mañana después tengo libre porque no solamente diagramamos programamos organizamos el podcast que si no después obviamente las preguntas se van fuera de contexto y uno habla, habla y habla y no los puedes cortar porque son historias increíbles entonces el podcast en vez de durar 35 minutos dura una hora y cuarto entonces no sé dónde cortarlo qué sacarle dividirlo y bueno es un trabajo que que no es para mí pero bueno trato de ayudar en lo que más se puede y bueno esas dos dos semanas que hago el podcast al mes trato de dedicarle buen tiempo estudiar hacer la tarea como hiciste vos conmigo y bueno tratar de darle ese plus para que no sea aburrido y que la gente lo siga escuchando Luciano a ver tú vivas mucho en el presente pero tú has pensado qué cosas vas a hacer después del retiro o sea si te ha pasado al menos por la cabeza qué hacer después no sé ser entrenador seguir con el podcast no entrenador no me gustaría tratar de de ayudar a los chicos que que quieran jugar el vole a tener un vole un vole mejor o que se puedan divertir sin tener que pensar mucho y y nada como potenciar el vole a nivel producto a nivel en tantos lugares donde no es conocido como para que tengan lo que todos los deportistas de vole se merecen y eso lo has hecho de alguna manera en Santa Fe porque tú eres originario de allá ¿no? entonces sí, sí yo he hecho yo he hecho un vole solidario digamos impulsar el el deporte mío para para ser solidario con los los más necesitados soy padrino digamos de una de una merienda o un almuerzo gratuito a los chicos de la calle en mi ciudad y he donado kilos y kilos de de víveres ropa y y objetos para para ese lugar y bueno nada creo que la única forma yo de potenciar y que la gente venga y colabore es con lo que yo sé hacer que es jugar al vole pero bueno tratamos de de hacerlo en otros deportes tanto como el vole y ahora el próximo va a ser el básquet iba a hacer el básquet pero bueno no no se pudo por el tema de la pandemia pero lo organizaremos y bueno trataremos de de fomentar la solida el ser solidario mediante el deporte bueno por si Santa Fe es una zona relativamente humilde de Argentina y bueno ahorita te estamos viendo en Italia y te estás dando cuenta que ha sido un ejemplo de separación para muchos niños un ejemplo de separación en qué sentido en el hecho de ahorita estar jugando un vole de alto nivel un vole competitivo en el hecho de o sea no quedarte solamente jugando la liga argentina que por sí es amateur en el hecho de estar en olimpiadas estar en mundiales prácticamente o sea es algo que no todos pueden hacer y dicho sea de paso lo más difícil es mantenerse y todos estos 15 años al mando de la selección argentina bueno ya los últimos años como capitán pero o sea mantener una continuidad es algo difícil entonces o sea es muy difícil es más difícil que llegar claro entonces prácticamente o sea inclusive es cómo superas tus desafíos ¿no? cómo cómo ser mejor cada año cómo dar una mejor versión de ti y eso me imagino que también te reta o sea hace que tú también te superes sí es tener claro lo que uno quiere para su vida deportiva y personal y cuánto tiempo o cuánto energía le quiere poner para ser mejor cada día o que no creo que eso es lo que dictamina cuánto uno quiere una cosa o cuánto no la quiere perfecto Luciano antes de pasar a las preguntas del público ¿quién es Luciano? un chico de una ciudad chica donde el vuelo no existía bastante paciente tranquilo que se divierte tirando una pelota para arriba y me encanta cómo das la definición de armador pero sí al menos creo que todos los que te hemos visto sí hemos disfrutado con muchas armadas porque de por sí haces como bien has dicho el volei divertido desde tu posición y de verdad que bueno vamos a pasar con las preguntas del público ahora empezamos con estoy preocupado con las preguntas del público no, no te preocupes han sido sumamente tranquilas y bueno algunas coinciden con respecto a lo que yo también te dije vamos a empezar con Boris Oviedo que dice si es que esperaban ese resultado sin cuarto de final ante Brasil en el año 2016 si esperábamos perder y no pero creo que estuvimos bastante cerca de ganarle así que fue un campañón la verdad ustedes se fueron como primeros del grupo y de verdad y justo Brasil era cuarto de su grupo y de verdad fue sorprendente también cuando justo el segundo set ustedes ganan y el tercer set también fue o sea una cosa de locos perdón el cuarto set fue una cosa de locos que uno no sabía si es que se iban al quinto set y podían ustedes ser China de Brasil porque justo un día antes en cuarto de final las mujeres habían perdido contra China en un quinto set entonces o sea creo que todo lo que estábamos viendo ese partido estábamos como diciendo que Argentina no me digas de que Argentina ahorita va a terminar este haciendo haciendo la hazaña y y voltear este y voltear el partido y ganar pero bueno lastimosamente no sé yo pero pero sí o sea fue un un partido para el recuerdo para qué decir que no sé si y yo se pasó Argentina también tiene una un historial de vez en cuando de hacer sorpresas ¿no? o sea voy a meter un poco en en hacerte una pregunta ¿sientes que no sé que te falta ganarle a Brasil en algún campeonato o sientes un ligero sabor de revancha? ya le ganamos a Brasil en la World League cuando del año después bueno sí pero o sea en campeonato ya bueno sí pero ponte en campeonatos no sé o sea como como una olimpiada y le ganamos a Rusia en una olimpiada donde nunca le ganamos ganar sí es verdad pero ponte en cuartos de final recuerda que tanto en Londres las dos veces fue cuarto de final tanto en Londres como en Río nos tocó Brasil claro pues después fue la final fue contra Brasil o sea te da ganas de tener una te gustaría tener una revancha algo así en cuartos de final los semifinal contra Brasil no me gustaría solamente pasar los cuartos de final contra Brasil ya bueno si es así está completamente entendido bueno seguimos con las preguntas David Villar pregunta ¿cómo crees que evolucionará el nivel general del vóleybol sudamericano? buena pregunta el problema que hablo en varones en mujeres sé muy poco tengo que saber más pero estoy estudiando para saber más de mujeres pero en varones creo que solamente los únicos que hacen trabajos digamos a largo plazo en vóley son Brasil Argentina y un poco Chile antes estaba Venezuela pero Venezuela cayó un poco o no tienen tanto vóley como antes Chile tiene una muy buena organización tiene un buen grupo un entrenador argentino que trabaja muy bien que es Daniel Lechamin y tiene el soporte de un grupo de personas en Chile que tratan de fomentar el vóley y tratan de poner muchas cosas y han mejorado a muchos chicos y hay muchos chicos chilenos que han jugado a gran nivel tanto en Europa como fuera de como también en Argentina mismo pero después tanto Perú Bolivia Colombia Colombia también ha tenido momentos muy buenos y momentos de cero vóley creo que falta continuidad continuidad en un proyecto continuidad en seriedad y tratar de obviamente que el vóley tanto en los lugares como Perú Colombia Bolivia Venezuela sea un poquito más importante como para que leen un poco más de difusión que lo que no le falta aquí en Argentina y Brasil una pregunta en Argentina ha sentido que han habido procesos porque en Perú lo que pasa es que en los últimos 20 años un entrenador no te dura más de dos años y de ahí te cambian un entrenador completamente distinto y a veces recién ahora es más ahorita estamos sin entrenadores en el caso de mujeres y en el caso de hombres recién desde hace tres años un poco más ya hay un proceso por así decirlo ya hay un cuerpo técnico y ya se está trabajando con miras a posteriores ciclos olímpicos pero ponte en el caso de Argentina realmente ha sentido de que haya habido un proceso con un entrenador o sea de que si nosotros tenemos cada cuatro años un entrenador diferente pero cada uno cumple su ciclo olímpico tal cual la mayoría cumple ciclos olímpicos o un ciclo olímpico si un mundial que serían seis años claro perfecto bueno seguimos con las preguntas Darío Rodríguez pregunta ¿qué piensas que es indispensable para que un deportista alcance un nivel competitivo de alto rendimiento? primero tener las cualidades tanto técnicas como físicas como para poder entrar en un ciclo de entrenamiento de alto rendimiento y después de ahí obviamente si querés el problema es que la definición de deportista de alto rendimiento no tiene sí o sí que ser un profesional del deporte puede ser un atleta de alto rendimiento estando en Perú estudiando y entrenando a alto nivel entonces creo que la voy a decir de las dos formas si vos querés estudiar abogacía y hacer un deporte de alto rendimiento tenés que partirte la madre durante las 24 horas de tu día porque no te va a alcanzar el tiempo para dormir pero todo se puede hacer obviamente si vos querés ser un atleta profesional de alto rendimiento obviamente hay que tener que dejar muchas cosas de lado para tratar de sacarle provecho tus cualidades físicas y técnicas y poderlas mejorar obviamente fuera de donde estás perfecto vamos a seguir con las preguntas esta pregunta me faltó preguntarte ah y es buenísima me estoy preocupando no es muy buena es muy buena es que tú brindes tu opinión con respecto a Matías Sánchez grandísimo grandísimo armador mayor altura un armador de locos sí sí han habido tres personas que han preguntado lo mismo sí sobre Matías Sánchez va a ser el futuro armador de la selección argentina seguramente en París 2024 o lo que venga todo en todo de verdad tres preguntas han habido con respecto a Matías Sánchez preguntan si es que consideras que su talla ha sido un impedimento si es que consideras que realmente puede ser un sucesor para los próximos Juegos Olímpicos realmente si te sorprende al hecho de verlo jugar ese tipo de cosas y bueno ya lo has resumido prácticamente todo o sea eso sencillamente Matías Sánchez así que no se olviden de hacer el nombre muchachos Matías Sánchez y es un color de proyección tiene un metro 76 pero es más grande que que los estereotipos o los prototipos de volei así que nada ojalá que lo tenga acá algún día ya bueno seguimos con las preguntas Bruno es chido pregunta ¿cuál es tu armador favorito? ¡Ah! buena pregunta a mí me gusta me gustaba mucho Ricardinho ya de la selección brasilera claro claro pero yo me gustó y vi muchos videos y tuve la oportunidad de conocerlo jugar contra y compartir una cena fue con Lloyd Ball armador de la selección de Estados Unidos ¡Wow! ¿y qué tal? el mejor sí o sea ¡Wow! qué éxito o sea y se dieron te dio tips no sé te dijo algo hablamos hablamos de la vida bueno él había salido campeón olímpico hacía poco claro eso fue 2008 habíamos habíamos cambiado de camiseta y yo justo jugaba en Rusia y él estaba ahí también en Rusia y en el juego de las estrellas con Chidimo en el hotel y fui a comer me invitó a comer fui a su mesa en el hotel en la semana del juego de las estrellas compartimos toda la semana con él con Clayton Stanley con David Lee con muchos que fueron campeones en Beijing y nada fue increíble una persona bastante humilde laburadora profesional y muy buena persona perfecto Luciano más bien seguimos con Franco CZ a ver Franco dice que por favor le expliques cómo se hace la levantada con una mano es que si yo se le explico cómo se hace él está seguro que la va a poder hacer pero al menos fue en intentos con Luciano no sé de así bueno es fácil ¿alguna vez viste un partido básquet cómo se llamaba el chico? Franco CZ ese es su suerte bueno Franco si alguna vez viste un partido básquet cuando uno va a hacer la bandeja bueno esto así en el volei no se puede porque sería acompañada entonces tenía que poner la mano a 45 grados en diagonal en vez de ponerla así que sería llevada tenía que ponerla así y desde este punto con el brazo estirado con el brazo estirado se hace un movimiento para atrás ya ok tipo como la bandeja en vez de hacerla para adelante la hace para atrás ya ahora voy a practicar todos los días en la noche en mi casa cómo va a armar pero la fuerza no se le da de muñeca se le da con el hombro o sea la fuerza va a ir ah data importante se hace tipo palanca como le digo yo ok hacia atrás y con la fuerza del hombro eso lo voy a ver todos los días voy a repetir cien veces este video de verdad o sea no para para pero no me hago responsable si a ustedes no les sale que quede claro en el video pero aclar o sea igual lo digo de repente alguno termina saliendo es más creo que al final vamos a terminar haciendo el Luciano Challenge o algo por el estilo en diferentes redes para ver si es que termina saliendo y tú vas a ver si es que sale la aprobación o que se yo no sé tienes tiktok o tienes otras cuentas o te has animado a hacer este un Luciano Challenge los videos míos los pongo en Instagram ah ya tranquilo entonces bueno gente los insito a que hagan el Luciano Challenge pues o de Checo Challenge mejor ok de Checo Challenge si empezamos a hacer Challenge después voy a hacer Challenge que después van a perder todo y no me abro responsable no está bien o sea si es que quieres hacer retos es más te voy a dar tu libre albedrío que tú seas el elector de retos tengo tengo un video que estoy haciendo viste los aros de armado de precisión los he hecho con la cabeza tanto para atrás como para adelante pero no lo publico todavía porque si no nadie lo puede hacer no oye publicalo 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 estoy esperando estoy esperando no publicalo porque sería brazo ya que o sea si es que haces ese reto ya bueno hay que menos lo va a querer hacer o sea bueno no sé primero hay que ver quién tiene los aros de precisión en la cancha de volei sí de verdad es difícil es difícil que encuentren esos aros no bueno acá en Perú todo es posible créeme que el peruano es una persona muy recursera así que todo es posible así que no te preocupes recursera o sea que tiene muchos recursos para poder obtener bueno seguimos Perrelia pregunta cuál era tu sueño de chico mi sueño de chico mi sueño de chico era ser jugador de la NBA de básquet claro porque tú empezaste básquet y tu papá es básquetbolista mi papá es ex básquetbolista y actual entrenador de básquet ¿y cómo asumió tu papá el hecho de que de que su hijo fuera jugador de volei y así porque obvio me imagino que hubiese esperado que tú seas jugador de básquet sí creo que era también no sé si su sueño pero yo me creí con él lo seguía a todos lados trataba de de hacer las cosas que que yo veía de él porque era un ejemplo para mí pero bueno la realidad después fue otra llegué igual a hacer lo que él más o menos esperaba de mí con el básquet pero con otro deporte y bueno eso creo que capaz que lo puede dejar un poco más tranquilo bueno saludos a tu papá ¿cómo se llama tu papá? perdón Ricardo el señor Ricardo saludos a tu papá más bien íbamos a seguir con la ronda de Coto Dice pero eso lo vamos a hacer inmediatamente en la ronda comercial de Coto Dice y una breve dinámica y hacemos la despedida así que ya volvemos ¡Gracias! moda, gorras y accesorios si lo quieres lo encuentras en Yeribu.com tu tienda online 100% confiable y segura envío seguros a todos los rincones del Perú en Yeribu tenemos todo lo que estás buscando en moda urbana compra hoy en Yeribu.com y regresamos no se olviden de visitar Viste Volley que es una tienda de artículos deportivos que ofrece todo lo necesario para tu deporte favorito visítalos en www.vistevolley.com y ahora toca Coto Dice con Luciano de Checo y vamos a ver si es que Luciano logra adivinar las misiones por respecto a los retos Coto Dice una indicación así que nada pues vamos a empezar y esperemos de que lo logres pues empezamos con Coto Dice la mención de tres jugadores del V11 de segundo 88 Conte Cantor Martínez bien a ver Weber Uriarte Quiriboga Castellani Montín más o sea podrías mencionarme los demás ya mega super hasta la 1 super bien a ver mención mencióname tres jugadoras argentinas actuales Jasni Cetich Vicky Mayer Julio Talezcano Elina Rodríguez Tato Rizo Bianca Fariol etc y Vicky Mayer que también se gasta un futurazo como armador wow este a ver Coto Dice explicación ¿cómo se arma? con las manos no pues pero no se sí pues o sea ¿cómo se hace el gesto técnico el fundamento para 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 yo te respondí con las manos me preguntaste ¿cómo se hace el gesto de armador? ok ya entonces hacemos así que gané yo el punto no, no ya ganaste esta ganaste esa pero ya la siguiente va a ser esta ok ya la cuatro es ¿cómo se hace el gesto técnico de armador? ya ¿cómo lo hacen todo? no lo sé yo lo hago así ya así ok ¿cómo con qué dedos das dirección o dónde sacas la fuerza también en los hombros? ya los otros dedos acompañen y dan dirección perfecto listo este a ver Capsiosa ¿cuánto le ganó este Brasil a Argentina en Sydney 2000? en las semifinales de Sydney 2000 no Argentina le ganó a Brasil en Sydney 2000 bien 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 estás bien bloqueo de Militovich contra Dante oye eres la primera persona en estos tres programas que por fin ha respondido una pregunta capciosa te lo juro porque nadie nadie la ha respondido así que creo que ha sido demasiado fácil te hubiese preguntado otra voy a hacer otra a ver mención de tres jugadores brasileros de la actualidad Bruno Lucao Lucarelli Wallace Sousa Mauricio Octavio y a seguir perfecto vamos con la adivinanza que es súper fácil la verdad jugador de la selección argentina juega de punta y usa el número 7 Facundo Conte ya oye debí haberme esforzado más en esta parte ahora que lo veo gané muy fácil si la ves muy fácil ¿no? no gané muy fácil ah ya ok si a ver en capciosa a ver ¿quién ganó la final de gole masculino Rusia vs Polonia en CICNE 2000? ninguno de los dos porque la ganó Yugoslavia muy bien oye te la estoy dejando demasiado fácil porque claro la final fue Yugoslavia vs Rusia ¿sabes qué Luciano? te voy a hacer la invitación a un futuro si es que me aceptas pero para hacer como tú dices pero más difícil ¿ya? algún futuro si es que me aceptas normal porque de rato te la estoy dejando demasiado fácil vida ídolo de todos los tiempos ¿mío o en general? tuyo tuyo le mando a Ginobili vida mejor amigo del voley mejor amigo tengo muchos che dime Alexi González Sebastián Solé Isabel Palacios Pablo Crer Martín Ramos Lechuga Zanotti Maxi Cabana la mayoría de mis compañeros de selección ¿y de qué cosas le tienes miedo? a que se me pierda el perro no mentira y antes tenía miedo a un montón de cosas que uno no puede controlar pero ahora creo que el miedo es parte de la vida siempre a uno le tiene miedo algo el problema es saber a qué ya perfecto muy bien finalmente explicación ¿cómo atacar? no ¿cómo se hace el gesto técnico de ataque? ¿cómo se hace? a mí no me tiene que preguntar porque yo no ataco estoy complicado yo no soy bueno atacando por eso soy armador si fuera bueno atacando jugaré otra cosa ¿pero puedes hacer el gesto técnico? puede ser a ver no es así pam no ¿sabes qué? yo ya no te voy a cambiar de otra ¿cómo haces el gesto técnico de bloqueo? porque eso sí haces sí hago el paso cruzado cargo las dos manos y entro así mirando a la altura digamos que el ojo mira los brazos o sea así ya ok y abro las manos posicionándolas en sentido a la cancha si estoy bloqueando la paralela meto que la mano si la fruta pega caiga por adentro dentro de la cancha entonces si estoy bloqueando el dedo en algo pongo la mano un poco más para allá ya perfecto está bien igual vos tenés los dedos chiquitos pero que los míos ¿mis dedos son chiquitos? no el dedo chiquito este abrí la mano tenés medio chuncado para allá ah sí fue por un golpe de bola y nadie lo sabía ahora todo el mundo lo sabe qué vergüenza ya bueno pero igual qué importa es una experiencia este bueno seguimos pero esto lo puedo corregir al toque ya bueno este seguimos ahora todo el país va a preguntarme por esto ya bueno seguimos en la parte de un significado o una palabra te voy a decir obviamente una palabra y tú le vas a atribuir un significado de una sola palabra gimnasia gimnasia escuela olívar primer club copa del mundo 2011 mejor torneo de la historia argentina argentina mi casa ok como toquio toquio esperemos que se haga bueno te puse parís pero bueno capaz que llego lube si no voy a jugar voy de vacaciones porque no conozco no conoces parís yo pensé que sí conocía no no ay ya mira que loco lube club actual perugia mi segunda casa italia un lugar increíble para vivir meta meta ser lo mejor dentro de mis posibilidades graciela mi mamá familia lo mejor que uno puede tener y luciano un loco del volei bueno ha sido un gusto de verdad estar con luciano de checo de verdad muchísimas gracias te voy a agradecer de que también te mandes un saludo a todo el público en general porque o sea de verdad apenas salió el post de luciano de checo han habido como 20 whatsapps de gente pidiendo saludos hasta gente que me pedía un pollo y yo no gente por favor luciano ahorita ha venido para tranquilamente hacer la entrevista y de verdad te agradezco por tu generoso tiempo y nada por favor brindale un saludo a toda la gente del volei latinoamericano a la gente de Perú a la gente de Argentina si es que también te está viendo bueno un saludo muy grande para toda la gente de Perú muchísimas gracias por la invitación y nada me alegra saber que un país tan lindo como el de ustedes que algún día conoceré tengan un buen visto por el volei sobre todo tanto latinoamericano sudamericano y mundial que tengan este tipo de plataformas y programas como para poder saber y que puedan conocer historias o vidas personales de otros compañeros me comprometo a presentarles uno de mis compañeros para que sea el nuevo digamos invitado del programa no le voy a decir quién le voy a pasar el número a Cotto y voy a tratar de convencer a mi compañero ya perfecto y nada por muchos más videos de esto muchas más conversaciones programas de lo que están haciendo y bueno ojalá que que sigan teniendo éxitos muchísimas gracias Luciano de verdad ha sido un gusto pero lo voy a seguir diciendo ha sido una sorpresa enorme hasta el día de hoy porque o sea en el 2011 yo te veía de niño bueno ni tan niño ya porque soy 7 años menor que tú te veía de joven y o sea honestamente tenerte 10 años después o sea es una sorpresa de verdad nunca esperé de que me ibas a contestar un mensaje y la verdad estoy muy agradecido así que nada nos despedimos con Luciano Echeco ¿te acuerdas de cómo nos debíamos de despedir? creo que sí ya ¿te acuerdas del ataque interno? sí bueno pues gente nos despedimos ha sido un gusto nos vemos en ataque ataque interno muchas gracias nos vemos chau 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 Gracias por ver el video.